Que suene la cumbia Vamos a desquitar ese boleto Y este es el sabor Daniel Travieso Santa Bárbara al mole de olla De Ken Próximas semanas ya viene la feria Grupo Los Monjes De Víctor En De allá de Santa Bárbara Ay Bárbara Choco Junior Gato Conejo Guacha Que el loco está a las 5 Semos, semos, semos Como dicen Allianza Paldazar Semos puro fantasma La dos son la tingui Malditos inviernos Chachi loco, raza loca Unida Chachi guapa, guanero, tacho En San Juan Boludo, trazcalan cinco dragones del amor Bailando San Rafael Coma En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Va, milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Bebé, chango, yes, chicas, winner, camila Esa es el sabor, momia César, quipi, manía dos mil Hermosas, lores, chicas de cristal, fantasma Por al menos bailando Bailando Vigo, ambla En San Juan Laura Ismael Por al menos bailando Vigo, ambla Puro fantasma Chicó laico del Cuano Sur, un aula Barrio, fantasma Patrón Va, milonga Rocco, gato, momia Poquitivo en el barra Muñeco, pachucón El zapalo del monte Bagotes Vagos Vigo, ambla Milonga Bailenlo ¡Vale, le! ¡Woohoo! Contigo, Central Juárez Poros del infierno Despreciados de ese Chicas, se me dejan a él y Lidia Al Matías, Cocoyote Lo digo, los pica piedras Con Dorito Panamá, eres mi favorito Mi canal, el Roña Filadelfia, Pelón Caparito Que nos saquen de California Toda la Cueva del León Zabaleta Moreno ¡Ay, güey! Van a dar las chicas lindas para ustedes Vos de Bonapá y New York Tres N en mis canales Bailaban Black, Chukillo, Melón, Drog, Marihua Bailaban Bailaban El armario de Rana Vicente Aprovecha que el ventano yo clava Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Estoy escuchando el arasco por aquí, por allá Mi banda preso Pollo, Puma, Plug y Chara Crex y Bum Puedo avisar de tela Confiando el mundo Bellos, gay, colana, perrado, te cola Ponir fiebre, fanaba Chicas de cristal Chicas de peluche Llegamos a los salvos Dale al bandano a Seviduría El grilo presiento Alegría, Vago Choc, Ibero Rana, Borrejo, Malditos Tiro Granza, Loca, Cholos, Trece San Hipólito, Chapa, Satanás Coronado, Vagos, Loco Es el baile de San Juan Organización Tres Coronas Mg, Malditos Gansos Dolosa, Temo Miguel Pollo Tamal de Dos Ardillas Chino, Pintura Lino, Bebé, Guerra Grupo Los Monjes De Víctor L Las sombras negras César Juárez, Pantana Hoy me beben a voy San Machito Colán, Roca Cubi, Pachito Moni, Julio Garancho, Diego Ayer subimos hace rato SM18 Investigadores Boricatomo Piri, Cachora Raúl, Chivo Chaguito, Quino Pinto, Manolo Organización Chavito de las 6-2 Malditos Pintores En Cholula Hasta Cholula Yo ni de Beso Ni de los Tehuacanos Si no saben ni cómo se prende la tele OMB Mega Boy Hasta Nueva York, Chicago Chico Plus A la serie elegido La famosa Cotorrita Inalcanzable Inalcanzable El Dragón En el Raón La Rafael Goma Puro Fantasma Bailando Mi Guambra Cafeteros de Nealtica Rosa, Diana Drogo, Conejo Dos, Jumidós Bailando 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 Rondón Bunguena Cibernéticos Cuatro, Cinco Quero Se baila Brincando Inalando Amor Vandana Mombia Su amor Isabel Aperkile, Chango Lora, Pancho Solador Cachetito La Hermosa El Zorro Saca Hernando Osorio No el Anaco Por aquí Por allá No el Anaco Producción El Paulio Esa Nueva York Guanalá Exreño Man Mechuga El famoso Camino Hasta el Cielo Panamá De Corazón Chicas más hermosas Lina Negra Y Chila Baila Baila Doba Y la Pequena Dres Chicas H San Mateo Guanalá Gran Familia Mexicana Niños Malos Aztecas Callejón Moreno Pura Gran Familia Perro Chuchiendo El Anaco Por aquí Por allá Chuchiendo El Anaco Por aquí Por allá Hijo de la calle Santa María Coronango Gracias Chicas Padrones Pagos Loco Cholos 13 CBL 13 Niños Loco Azla Loco Balbelón Manis Vicente Toda la vida Fandama Hijo De la calle Leña Hongo Niños De Cheroco Yersi Donnie Saludos a la banda De San Gómez De San Gómez De Cinta Aquí estamos Fandama Saludos Chile Vicente New York Black New York Báilelo Angelito De Metal Chosha Oso Delirruco Otro güey Que lo pone Al revés El Anaco Por aquí Por allá Malditas escuelas De gobierno Por aquí Por allá Organización Tres Coronas LG Golosa Temo Beto Ganso Miguel Pollo Tamal Nero Sardilla Chino Pinturas Queen Güey 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 No somos culpables Tampoco comparen el sabor presente Sammy Aldo Rojo Famoso Marcita San Gregorio Axomba Que hicieron que hay una espada Partida de una sandilla En cada rebanada Decía el chamaco De la 15 Pura fregonería Mosco Conzo Pollo Pura Rasota Loca Niños De la 116 Música 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 Música